Juice Plus es una franquicia basada en un sistema que ha sido ampliamente probado y que funciona. Aquellos con experiencia previa transmiten sus conocimientos a otros siguiendo el funcionamiento básico del concepto de franquicia. En una franquicia hay una clara distinción entre la responsabilidad del que concede la franquicia, franquiciador, y el que la recibe, franquiciado. En nuestro caso, nosotros fabricamos el producto, lo almacenamos, recibimos los pedidos, los enviamos, facturamos, recibimos el cobro por parte del cliente, pagamos al franquiciado y le rendimos cuentas. Creo que existen tres o cuatro razones por las que las personas entran en una franquicia. Algunos participan solo para poder pagar su producto. Otros porque quieren recibir una cantidad específica de ingresos en un periodo de tiempo concreto. Tienen que pagar hipotecas, coches o la educación de sus hijos. Es decir, tienen un objetivo específico. Creo que la mayoría participa en nuestro negocio, especialmente hoy en día, porque busca lo que yo llamo el plan B. Esto significa que no piensan en que algo falle en el futuro, sino que piensan que igual un día algo puede ir mal en el trabajo y en las alternativas que puedan tener en cuanto a ingresos. Y Juice Plus les proporciona una buena y sólida oportunidad que no implica demasiado riesgo. Y cuando aprovechan la oportunidad, creo que las personas nos ven como el plan A, porque nuestro paquete de beneficios es muy bueno y tenemos un seguro total para los mejores. Nuestro espíritu de ayuda y cooperación no es comparable al de ninguna otra compañía.